¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey, ey! Y saltaritos, saltaritos, zapatianos, ¡eh! Cuando nos conocimos, ahora tengo amor Aunque ya saben, ahora, que pronto voy a chistrar No sé si tú me engañabas con otro amor Casualidad que yo también me burlaba de ti Para todas las juntas bonitas, solteras y triccioneras, ¡eh! Y a dónde se las suban, suban las barriotas, las barriotas ¡Arriba, arriba, 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 las barriotas! ¡Esto, perfecto! ¡Y es que vieron carnavales! Y todos vamos a bailar, lejamos a la zona, el rondo, el rondo Ya parejiste en la salida, ¡esto! ¡Arriba la mano, arriba la mano, a mil, a mil, uno! ¡Ven, ven, ven! ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos, 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 saltamos! ¡Y que viva la soltería! ¡Ya no me busques, ya no me escribas, ya no me llames! ¡Es que lo único que se acabó, todo te rido! ¡Ya no me busques, ya no me escribas, ya no me llames! ¡Es que lo único que se acabó, no queda nada! ¡Ya no me busques, ya no me escribas, ya no me busques, ya no me escribas a la zona no me esc nem allí! ¡I jets guíos! ¡Ya no me busques, ya no me busques, ya no me busque, ya no me busques, ya no me busques! ¡Y el productor! 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 ¡Y el productor!